quiero leer el libro de Josué Josué capítulo 3 Josué capítulo 3 Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos que pues han viajado de algunos lugares Dios recompensa de su esfuerzo, su sacrificio igualmente a todos nuestros hermanos que invierten su tiempo conectándose al servicio enfocando su fe, su expectativa Dios recompensa en gran manera por la vía de su palabra y bendiga grandemente sus almas Josué capítulo 3 leemos la palabra del Señor dice así Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitím y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino pero entre vosotros y ella hay a distancia como de dos mil codos no os acercaréis a ella y Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros habló Josué los sacerdotes diciendo tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés estaré contigo tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán pararéis en el Jordán y dijo Josué a los hijos de Israel acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios y añadió Josué en esto conoceréis que el Dios viviente esté en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al Cananeo, al Eteo, al Ebeo al Fereceo, al Jerjeceo al Amorreo y al Jebuseo es aquí es aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán oramos un momento Señor Jesucristo gracias por tu bondad para proveernos Señor en nuestro corazón los recursos que Señor han tomado lugar en nuestra vida para que podamos tener el deseo también Señor la suficiente convicción para actuar Señor invirtiendo nuestro tiempo en reuniones como esta alrededor del compañerismo de tu palabra Señor gracias por el sacrificio que vemos siendo desplegado por los creyentes Señor para poder estar en esta reunión aquí presente gracias por la buena voluntad de cada uno de compartir Señor de lo que tú les provees Señor con tu pueblo tantas cosas que vemos Señor ayúdanos a poder ser agradecidos de que sabemos que sólo tú puedes colocar el querer y el hacer para que podamos sentarnos Señor y poder estar Señor aquietados para poder escuchar tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo le damos gracias Señor y con gran expectativa Señor queremos tomar este tiempo suplicando Señor tu guianza suplicando Señor que el poder de tu espíritu nos haga tan reverentes en tu presencia donde podamos donde tú tengas Señor el respeto debido a cada uno de nosotros y también Señor el anhelo de poder ser guiados por ti Señor hacia un nivel más alto en el nombre de Jesucristo suplicamos Señor una actitud reverente en nuestros corazones porque sabemos Señor que tú miras de lejos al altivo pero das gracia a lo humilde por lo tanto en el nombre de Jesucristo Señor con esa expectativa vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por la oportunidad que nos das de esta reunión tan especial Señor en el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Gloria a Dios estamos viendo por la palabra de Dios de este gran tema de tomar el librito y comerlo estamos entrando lo que es este segundo sello y bueno estamos por ya la parte ciento cincuenta y cinco y pues vamos a como dijimos no que cada uno debería enfocarse en estudiar minuciosamente cada una de las virtudes para caminar en ello hacia el sello de Dios si lo cual es amor divino entonces vimos como es que Satanás trabajaría en este caso para traer a escena la segunda crucifixión de Cristo no cabalgando en este día y traer a escena una muerte espiritual una segunda crucifixión cuando el profeta está abriendo el segundo sello él ahí habla como es que Dios le dio estas cuatro palabras que predique allí ellos le crucificaron si entonces dijo voy a predicarlo después que termine los sellos porque una vez que la palabra de él vino en forma de palabra pero con un objetivo no solamente Dios envía su palabra Isaías dice una cosa que le doy Gracias. Isaías capítulo 55 Isaías capítulo 55 porque uno se pregunta un mensaje tan glorioso como el que Dios ha enviado en este tiempo del fin, ¿cuáles serán los resultados? ¿cuál es el propósito desde el punto de vista de Dios? ¿qué es lo que Dios quiere? lograr con ello, no es lo que nosotros nosotros podemos recibirlo y pues tenerlo o administrarlo de la manera que nos parece pero es importante que consideremos que es lo que Dios quiere lograr con el mensaje que le envió, la revelación de los siete sellos recuerden que fe, solamente el que camine en fe, le interesa la voluntad de Dios le interesa el plan de Dios, el que no solo busca su propia satisfacción solo busca sentirse bien, nada más entonces son dos mundos diferentes ve y dice aquí en Isaías el capítulo 55 verso 6 versículo 6 deje buscada a Jehová mientras puede ser hallado y amada le intentando está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos eso es lo clave que debemos asimilar debemos entender eso cuando la persona entiende eso usted que cree que va a estar a ver piense, piense no él va a estar comiendo el libro porque ya sabe que mis pensamientos no son los de Dios él cree en la palabra de Dios él no está ahí piense, piense a ver no en cuanto a la vida cristiana hay que pensar en cuanto al trabajo cómo puede trabajar mejor cómo puede servir mejor al que le dé el empleo pero en cuanto a la vida cristiana tenemos que entender esta clave ¿por qué cree que la gente no estudia la palabra de Dios? porque no cree eso si él creyera eso estaría desesperado comiendo el libro porque supiera en la vida cristiana ni me de mi pensamiento yo di a Dios su veredicto de lo que no hay ninguna relación de mi pensamiento con el de él yo di a Dios su veredicto por eso dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová porque a veces nosotros muchos de nosotros pues tenemos el complejo como Eva después que uno cuando uno está caído todo lo que a él le pasa pues dice que es de Dios ¿no? ¿sí? uno hasta su recorrido por la denominación dice pues Dios me guió por ahí Dios me ayudó ¿cómo puede uno culpar lo que Dios me guía al mundo errado? pues hay que hermanos tener falta de respeto para eso ¿sí? entonces porque nosotros entendemos lo que Dios hace ¿cómo Dios ha visto? ¿no? Dios guiándonos en el mundo errado a veces uno dice la voluntad de Dios será que yo esté aquí que yo esté aquí espere hermano ¿sí? la voluntad de Dios siempre es que el creyente conozca su palabra conozca la verdad ¿sí? ese es su plan esa es su voluntad pero dice mi pensamiento no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová son dos cosas importantes cuando uno entiende ¿no? yo caminé por esto hice esto pero automáticamente entiendo lo que me parecía bien lo que me hacía sentir bien tal vez simplemente no es el mundo de Dios no es el camino de Dios entonces recién yo estaré interesado en la palabra de Dios para conocer por la palabra de Dios el camino de Dios ¿sí? y caminar en Él entonces el camino es de siete pasos ¿sí? de siete virtudes cuando Jesús dijo yo soy el camino ¿no? nadie viene al Padre arriba el amor divino la piedra de corona sino por mí ¿sí? ¿quién es Él? la palabra Dios va a guiarlo por cada escalón ¿sí? entonces mi pensamiento no son vuestros pensamientos en mi camino son vuestros caminos dijo que va entonces pero hermano ¿no se parecerán un poquito mis pensamientos a los de Él? claro no son exactamente pero ¿no se parecerán un poco? ya pues con este vamos a curarnos de ese mal ¿no? dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos ¿sí? así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mi pensamiento más que vuestros pensamientos no hay opción ¿verdad? no hay opción entonces cuando nosotros caminamos en esa armonía en ese compañerismo alrededor de la palabra de Dios cuando venimos bajo esta fe ¿sí? bajo esta fe recuerden una vez más recomendamos si usted va a caminar en fe lea toda la palabra del Señor hoy día es un trabajo más arduo ¿saben por qué? porque tenemos mensajes del primer jalón del segundo jalón y del tercer jalón de las tres etapas del ministerio del séptimo ángel ¿no? entonces cada verdad usted tiene que conocerlo de primero a tercero de principio a fin ¿por qué? porque Dios vino a darnos el entendimiento correcto de la Biblia por la vía del mensaje pero no una parte del mensaje todo el mensaje como alguien me dijo no el séptimo sello no está revelado ¿de dónde se acabó eso hermano? del séptimo sello y has leído los mensajes que siguió al séptimo sello del 63 al 65 no pero basta ¿para qué leer más si el séptimo sello lo dice? recuerde que los siete sellos de ahí en adelante continuaron ¿sí? siendo abiertos usted puede escuchar que el profeta dice estos que estamos predicando ya sea la destellante luz roja ya sea la señal ya sea el edén de Satanás Dios te da perverso casamiento y divorcio dijo todos estos secretos ¿quién es este Melchizedek? todos esos secretos han estado escondidos bajo los sellos entonces los sellos continuaron abriéndose continuaron siendo revelados ¿sí? desde que se abrieron entonces ese es el trabajo que debemos hacer ¿no? ahora podemos pero recuerde es lo tremendo aquí es que no va a ser usted obligado ¿no? como en la universidad pues se le imponen el horario los profesores los cursos todo pero en este caso usted oye la palabra y luego usted toma su decisión si quiere usted puede optar diferente tal vez esperando que en algún momento Dios me alinee no va a ser así es decisión suya por eso que hay una novia para el rapto porque opera por fe ¿sí? por entendimiento por fe no por persuasión ¿sí? no por ruegos por súplicas o por miedo o por temor no por eso sino por fe mira lo que la palabra Dios dice y camina ahí actúe en eso esa es la diferencia del horario creyente con la personificación del cristianismo por eso dice no hay forma de que nuestro pensamiento o nuestra las cosas que hagamos fuera de la palabra de Dios tengan que ver con el mundo de Dios muy bien luego dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come tiene un propósito con la lluvia que desciende del cielo entonces como nosotros tenemos que ver cuando Dios envía su palabra tenemos que ver que va a haber un resultado si la lluvia viene pues las semillas que están van a germinarse ahora no solo las buenas también las malas entonces ahí donde el trabajador disfruta que sus árboles su siembra pues está siendo regado pero a la misma vez tiene trabajo de limpiar la cizaña entonces eso sucede cuando la lluvia la palabra de Dios viene vivifica dentro de nosotros esa planta correcta de la palabra de Dios pero también todas las demás cosas que estaban dentro de nosotros también empiezan a mostrarse poderosas entonces es ahí donde se ve la valentía del creyente para sacarlos fuera de escena o vivir con eso resultado no hallará las dos cosas o una de las cosas que se necesita para redención que la Biblia lo muestra en el libro de Ruth ¿cuáles son? ese testimonio ante el pueblo ante el Redentor y ante el Redentor son las dos cosas muchos de nosotros a veces logramos uno logramos un testimonio ante la gente un aprecio porque la gente no aprecia hermano su amabilidad suya sino lo que la gente aprecia su fidelidad a Cristo ¿si? su valentía para no dejarse derrotar por la naturaleza humana su valentía para ver la palabra de Dios y sujetarse a ella por su propia decisión eso es lo que la gente respeta el verdadero creyente eso admira ¿si? un predicador no va a estar contento si es que es un creador que realmente queme a Dios no va a estar contento porque usted tal vez le regale cosas eso no lo satisface ¿si? si hay algo que le satisface aunque usted ni de repente ni lo salude es que vea el respeto que usted tiene por la palabra de Dios y su valentía por la palabra de Dios eso es lo que tiene valor entonces ¿qué hace? porque ese es el testimonio que cada creyente debe ganarse ante el pueblo ¿si? si no se gana un testimonio ante el pueblo menos para Dios pues esa es la regla ¿si? menos para Dios ¿por qué? muchos nada más dicen se ponen contentos porque han ganado un testimonio ante la gente y fariseos y saduceos lo tenían ante la gente y Jesús dijo que vuestra justicia debe ser mejor que la de ellos ¿si? entonces que no es tener un y recuerde que el alma del ser humano percibe la actitud suya hacia los demás ¿no? que nosotros como Ruth Ruth tenía en su corazón el respeto a Dios y el respeto al pueblo de Dios él tenía Ruth tenía eso en su corazón ese amor en su corazón entonces ella lo mostró con sus hechos bendita sea yo sé lo que has hecho con mi pueblo ¿si? y esa humildad y esa humildad para humillarse ante el resto del pueblo de Boaz porque ella era una moabita y usted sabe lo que decía la Biblia de los moabitas ¿no? usted sabe el origen de los moabitas entonces todo ese menosprecio que al principio le mostraron ¿ve? y la actitud correcta de ella a tal punto que todo el pueblo de Boaz dijo Boaz dijo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa son los requisitos que halló gracia con él con Boaz y con su pueblo porque en su corazón tenía Dios y su pueblo ¿si? y si nuestro corazón no hay eso nada va a tomar lugar dentro de usted que no esté en su corazón nada va a tomar lugar en sus hechos que no esté en su corazón y para redención son las dos cosas que se requieren un testimonio ante Dios y ante el pueblo Rahab quería ser libre pero ella tuvo que lograr un testimonio convincente ante los mensajeros de Josué ¿si? y ante Dios entonces Josué tuvo respeto y dio la Biblia eso es lo que nos enseña y en eso queremos caminar por eso dice así como la lluvia desciende tiene resultado y ese es el resultado que produce ese es el efecto hay la gracia con Dios y con los hombres el efecto del Evangelio ¿si? porque una persona hermano que empieza a caminar en fe, virtud, ciencia definitivamente cada creyente ¿si? es un respeto que uno empieza a tener si conoce la palabra de Dios si no conoce pues le da igual porque solo mira las cosas pero si conoce la palabra de Dios uno sabe ¿no? que eso no se logra no lo logra cualquier cobarde ¿si? porque Jesús dijo el reino de los cielos para los valientes cualquier cobarde se va a dejar derrotar por su vieja naturaleza se va a humillar hacia las cosas de la naturaleza pero el creyente el valiente ¿no? él va a luchar para agradar a su Señor Jesucristo y para agradar al pueblo de Dios aleluya esos son los puntos claves nosotros necesitamos entender ¿si? entonces dice aquí no vuelve vacía la lluvia que Dios envía así dice el verso 11 será mi palo que sale de mi boca es el mensaje que envió no volverá a mi vacía sino que hará esa palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié oh hermano que tremenda declaración si que usted y yo nos acordamos en el resultado allá de nosotros pero cuando Dios dijo que tendría resultado va a haber gente osada que lo va a hacer y mientras nosotros estamos con el yo con el me parece con la excusa cuando nos damos cuenta otro ya corrió y se fue ya tanto uno se hace el especial que simplemente Dios se toma otro y ya está ya que esto que me casé que tengo esto no hay problema dijo ándate a los vallados antes de los caminos porque mi cena de todos modos va a celebrarse él lo dijo ay que tristeza los invitados no vienen bueno se arruinó mi cena no 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 dijo mi cena no va a arruinarse ¿si? solamente que la que están con sus excusas otro va a tomar su lugar ¿si? esa es la forma por eso le digo debemos ser muy valientes en poder tener la decisión que Dios quiere que se haga y por toda la Biblia encontramos las dos cosas Dios y su pueblo ¿si? entonces cuando Moisés solamente tenía fe en Dios ¿se da cuenta? yo creo en el Señor y cuando Dios vino Dios le dijo a Moisés y el pueblo no ese pueblo son incrédulos no me creerán el hijo te voy a ayudar a que tu concepto del pueblo cambie que tienes en la mano por esto te creerán no te creen porque tú te presentas ante el pueblo presentas tú y yo presentas a la gran Moisés pero quieres que te crean es igual un verdadero creyente no le impresiona hermano ve nuestro concepto nuestras ideas pero lo que lo que el corazón del creyente está diseñado es para valorar la palabra de Dios ¿si? entonces cuando Moisés entendió eso le dijo Señor ve pero yo no creo que pueda hacer nada por ellos no le tú puedes hacer por ellos entonces cuando recibió Moisés el concepto correcto de Dios ahora del pueblo de Dios ahora si quien podía parar a Moisés ¿si? miren Pablo un gran profeta con grandes dones pero mientras él no tenía el concepto correcto del pueblo de Dios ¿no? su concepto estaba equivocado tenía un concepto alto del fariseo y del sadoseo él no sabía estaba tan ignorante él por ignorancia pero muchos de nosotros no por ignorancia sino por trequedad o por admiración al hombre viejo ¿si? entonces debemos ser sinceros con ello pero cuando Moisés fue liberado Saulo fue liberado y luego dijo amo a la gente y mi anhelo para ellos y mi sufrimiento para ellos es poderoso cuando estas dos cosas se establecen en el corazón del creyente usted dice yo pudiera desanimarme pero ¿saben qué? usted dice alguno de los creyentes me va a mirar y líbrame Dios de yo ser un obstáculo de ser una razón de desánimo porque no quiero que tu pueblo sea desanimado que tu pueblo es la actitud con la que debe moverse cada creyente de esa manera pues la persona es invencible ¿no? pero si nosotros no tenemos en nuestro corazón esa decisión de las dos cosas de lograr un testimonio porque a veces no se reposa y la pasa bien porque venimos a Dios y definitivamente hay bendiciones como estos dos millones que se fueron al infierno allá que no llegaron a Canaán hay grandes bendiciones puedo comer agua de la roca puedo tomar agua de la roca comer del maná del cielo puedo estar bajo la sombra y la frescura de la nube y la luz de la columna de fuego grandes bendiciones pero el verdadero creyente que no tenga estas cosas en su corazón ¿cómo puede caminar hacia esa estatura de un varón perfecto? ¿cómo puede caminar? no lo hará ¿por qué? porque eso consiste en lograr un testimonio ante el pueblo de Dios entonces recién un testimonio ante Dios entonces vos le dijo bendita hija mía no temas para nada no te preocupes ¿por qué? todo mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa entonces eso nos da seguridad pero cuando nosotros cuando nosotros no tenemos estamos seguros y tranquilos sin haber logrado un testimonio eso muestra que no somos creyentes hermanos eso muestra que no nos importa el plan de Dios ¿si? porque no es sino lo que nosotros sentimos y pensamos como Dios dijo mis pensamientos son muy altos ¿si? y está en su palabra el pensamiento de Dios y Dios dice las cosas que nosotros necesitamos y debemos poner todo nuestro corazón en eso porque esta es una gran batalla Dios abrió los siete sellos para mostrar cada ataque del enemigo el plan de Satanás vemos en el segundo sello buscando traer a Isena en vez de amar amar a Cristo ¿no? amar el efecto de la palabra de Dios amar una nueva vida que tome lugar en nosotros en vez de eso crucificándolo no prestando atención interés ¿ve? siendo cobardes y rendidos ante el hombre viejo ante sus pensamientos y sus deseos ¿si? rendidos a ello pero debiéramos ser muy valientes contra ello y debiéramos rendirnos a la palabra de Dios al precepto de Dios a la declaración de Dios ahí debiéramos rendirnos fuera de eso no debe haber ¿si? una rendición a ninguna otra cosa debe haber una decisión firme en cada uno de nuestros corazones entonces recuerden no va a volver vacía la palabra de Dios entonces va a tener un efecto por eso y el profeta dice y Satanás busca crucificar ese efecto ahora depende a aquellos que lo aceptan va a haber gente que va a aceptar si tiene razón no creo que haya resultados ¿no? mejor esperemos que el profeta regrese ¿por qué cree que la proliferación de tanta doctrina ha tenido efecto? porque la gente lo ve difícil el efecto del evangelio pero aquí está escrito mi palabra el efecto de la palabra de Dios de todo modo va a cumplirse mi palabra no volverá vacía a mí cumplirá el propósito para lo cual yo la envié no va a quedarse sin resultado el problema el problema es mío que yo no acepte el resultado el problema es mío que yo ponga excusas es mi problema pero Dios ya dijo si tú no quieres alguien lo va a hacer si esto se calla las piedras clamarán habrá gente que dirá yo Señor lo acepto yo no quiero jugar con el evangelio yo quiero realmente honrarte yo quiero amar tu pueblo quiero ser un ejemplo para tu pueblo lo que tú quieres yo quiero ser va a haber gente que lo va a hacer sea usted esa persona no se detenga por eso cuando vemos lo que Dios lo que Dios requiere en la estatura de un varón perfecto Pedro dijo poner diligencia poner mucha diligencia completamente mucho esfuerzo decisión exactitud precisión en ese trabajo si de la estatura de un varón perfecto entonces cuando miramos estas cosas podemos ver como la palabra de Dios nos declara estas cosas si entonces vamos a vamos a enfocarnos como lograr este caminata nosotros estábamos viendo ayer porque el efecto del evangelio el propósito por el cual Dios ha enviado su palabra ya nos mostró es la estatura de un varón perfecto es el templo de Dios viviente como la iglesia apostólica no si por eso Esteban cuando predicó y dijo circuncisos de corazón no es un templo natural vosotros sois deberíais ir al templo eso les molestó y lo apedrearon por eso en las edades de la iglesia hubo la palabra de una manera parcial pero hemos vuelto otra vez a la plenitud de la palabra de Dios para el mismo resultado si entonces que es ellos fueron una decisión no fue fácil no fue fácil caminar todos los días a cada momento tal vez ir a trabajar por cierto y correr otra vez a los cultos al compañerismo con Jesús tres años y medio de intensa enseñanza fueron llevados por la palabra de Dios fueron llevados a Hechos 2 quien los llevó a Hechos 2 la palabra de Dios en forma humana si Cristo el arca en piel humana los llevó a Hechos 2 cuando nosotros leímos aquí ve porque porque como van a entrar ellos a Canaán como van a llegar que significaba Canaán lo mismo que Hechos 2 el Espíritu Santo voy a leerles para algunos lo que significaba Canaán Canaán 159 el 158 nos dice como es que salieron 2 millones y la batalla entre Josué y Caleb y todos pero en el párrafo 159 dice cuando el corazón de cada uno de los 10 espías empezó a fallar en Cádiz Barnea Josué y Caleb edad de Esmirna si edad de Esmirna edad de la iglesia la edad de Esmirna si pregunten como estamos si cualquier cosita levanta la mano y pregunta a veces uno se olvida un poco entonces la edad de Esmirna párrafo 159 el libro de las 7 edades de la iglesia el párrafo 159 ya estamos entonces dice así cuando el corazón de cada uno de los 10 espías empezó a fallar en Cádiz Barnea Josué y Caleb no titubearon porque ellos creyeron la palabra y dijeron podemos muy bien poseer esta tierra ahora usted entiende que ser un tipo un símbolo del Espíritu Santo para este día dice aquí podemos muy bien poseer esta tierra sabían que lo podían hacer porque Dios había dicho os he dado esta tierra después de que todos aquellos israelitas habían visto el poder la bondad y la liberación de Dios todavía no entraron en el reposo de lo que está hablando hebreos Pablo en hebreos lo cual es un tipo el reposo es un tipo del Espíritu Santo y ellos todavía no habían entrado allá así que aquí mismo usted puede ver muy bien pocos creerán hasta el punto de recibir el Espíritu Santo todavía no habían entrado a ese reposo que era su tierra y eso era un tipo del Espíritu Santo entonces el profe dice muchos no creerán muchos no creerán hasta el punto de recibir el Espíritu Santo y es ahí donde vamos a leer un poco acá en el la carta a los hebreos como es que recuerde podemos leer la palabra de Dios y podemos escucharla pero no basta eso si no hay una actitud correcta nosotros necesitamos envolvernos en la atmósfera correcta para la que la actitud sea la correcta entonces por eso Pablo dice ellos no entraron entonces muchos dicen creerán pero no al punto de llegar hasta el Espíritu Santo en mitad de la jornada entonces dice Hebreos capítulo 4 temamos pues es la actitud con la que debemos movernos temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo ya vemos que eso es tipo del Espíritu Santo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos o el evangelio se nos ha anunciado y el evangelio debe tener efecto recuerden que la crucificación se trata de crucificar el efecto del evangelio o el efecto de la buena nueva ¿cuál era la buena nueva? tienen una heredad de ustedes y tienen que entrar ahí ¿cuál es la buena nueva para nosotros? el sello de Dios el amor divino entonces dice parece que alguno de nosotros no haberlo alcanzado porque también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra la oyeron tuvieron la palabra de Dios la palabra pura hermanos pero ¿por qué no les aprovechó oír la palabra? por no ir acompañada de fe en los que la oyeron ¿sí? ¿por qué? porque no tomaron la palabra de Dios para aplicarlo tomaron solo para saberlo son dos cosas diferentes y usted debe examinar en su corazón ¿por qué lee la palabra de Dios? ¿por qué estudia la palabra de Dios? ¿por qué quiere escuchar? ¿no? la predicación o el mensaje tiene que tomar tiene que no dejar eso suelto dentro de usted tiene que ser bajo una decisión ¿sí? de creerlo de obedecerlo de caminar en ella o solo saberlo porque recuerde estamos otra vez regresamos a que tiene que ser un creyente con testimonio a usted le conviene eso usted cosechará los beneficios de eso o las desgracias si usted pues no opera en ello ¿no? entonces recuerde es tremendo como Dios lo ha dejado de una manera individual cada uno somos los artífices de lo que viene delante de nosotros Dios por su parte como dijo Pedro Él quiere que nadie se pierda pero Él no va a imponer su deseo Él ha hecho todo lo que le toca a Él pagado el precio ahí de la cruz ha previsto su palabra pero aún así nos dejó nuestra libertad propia ahí nosotros tomamos la decisión entonces dice ¿qué es? la importancia de entrar a la palabra de Dios pero que se requiere acompañar ir acompañada de fe lo que oímos lo que sabemos de la palabra de Dios tenga la fe por eso le dije si hubiera fe en que mis pensamientos no son vuestros pensamientos listo se acabó hermano la gente ¿qué pasaría? la gente desesperada por comer el libro porque entendería aquí mis pensamientos no valen estaría comiendo el libro tomando nota y usted lo preguntara sí, sí espérame un momento aquí está ¿no? ¿se da cuenta? colocar los tipos todo igual hermanos que el mensaje ¿ve? pero el problema es cuando nosotros no creemos eso entonces tomamos algo de la palabra de Dios ¿no? que tal vez dice el sábado y luego bueno sí el sábado ya listo nos antojamos que sea la señal que sea nuestra doctrina otros que el domingo ¿no? ¿sí? otros que la hora de lenguas bueno tantas cosas ¿por qué? tomando algo de la escritura y mezclándolo el profe dijo no hay muerte en la palabra de Dios pero cuando usted la toma y la mezcla eso sí tampoco hay vida ahí ¿no? entonces entendemos esas cosas por eso dice ¿qué es lo que se requiere? ¿qué es lo que se necesitaba? mezclarla con fe ahora ¿qué hace la fe? la fe tiene un interés máximo conocer el plan de Dios conocer ¿sí? la voluntad de Dios buscar operar actuar en lo que a él le agrada la fe hace eso cuando nosotros no caminamos con esa decisión ¿no? puedo hacer lo que quiera y hablar lo que quiera pero ¿sabe qué? queremos hacer y hablar lo que él quiere considerando su deseo alguien que no camine en fe dice no le aprovecha el oír la palabra de Dios como no le aprovechó a ellos no le aprovecha a leer no le aprovecha a oír si no tiene fe en lo que en lo que está conociendo ¿no? vuelva allá a Hebreos capítulo 11 dice el verso 6 Hebreos 11 6 pero sin fe ¿no? pero sin fe recuerde puedo tener la palabra de Dios pero sin fe a uno dice creo no pues estamos hablando de la fe bíblica la fe de Jesús la fe que conoce los planos del reino pero sin fe es imposible agradar a Dios trata de trabajar ¿no? por agradar a Dios por lo que todos los tipos de la novia declaran mire la fe de Jesús todo lo que los tipos del antiguo testamento hablaban de él pues los tomó ¿si? los tipos pero él donde falló donde tal vez falló Moisés y golpeó la roca Cristo no donde falló Sansón Cristo no donde falló David Cristo no porque era la realidad y si él es el novio la novia es igual por eso sin fe es imposible agradar a Dios es imposible entonces es necesario fe pero la fe la que la palabra Dios declara la fe que fija su mire en la escritura la fe que conoce y le interesa lo que Dios le agrada no hay no hay otra no hay dentro de usted otra realidad que le interese agradar a Dios solo cuando alguien toma fe eso es un interés de agradarlo a él desde ahí en adelante su vida completamente cambia porque usted dice yo soy así pero eso miro en la Biblia que no le agrada a Dios no entonces por agradarlo a él como Esther no procuró nada de sí misma sino lo que le enseñó Hegay y la enseñanza de Hegay era para agradar al rey si y eso es lo que ella logró si entonces recuerde ve recuerde una de las cosas que usted cuando lee la palabra de Dios cuando entra la palabra de Dios cuando entra al mundo de la fe marque eso una de las cosas que usted tiene que no atesorar en su corazón es la actitud de postergar lo que usted ya sabe es una gran plaga si postergar las cosas si yo sé que debo cambiar yo sé esto pero uno lo posterga no lo hace la Biblia dice no dejes para mañana lo que hoy debes hacer lo que usted sabe es para que lo haga ahí si usted lo posterga mañana será más difícil pasado será más difícil si el próximo semana será más difícil el próximo año será más difícil no se deje engañar que con el tiempo será más fácil no es así si usted dice bueno el monte está allá la hierba la cizaña está allá en el huerto si bueno mañana lo limpio mejor y mañana dice mejor la otra semana mejor el otro mes cuando usted va a ir las plantas buenas ya van a estar muertas si porque la diseña es veloz en quitar todo el alimento a la planta correcta no es así en lo natural uno cuando entra en fe las cosas que usted conoce no lo postergue por eso Jesús dijo el reino de Dios sufre violencia y lo violento gente rápida veloz esos son los que lo arrebatan la gente rápida la gente que dice que eso eso dice la escritura pues vamos ni para qué esperar son gente como aquel a quien Dios movió a Felipe para que le anuncie el reino de Dios que estaba allá en el desierto no es de Etíope dijo hay agua que impide rápidamente no estaba a ver lo voy a pensar lo voy a pensar no son gente rápida son gente violenta veloz no ellos arrebatan el reino de Dios entonces cuando caminamos en fe recuerde fe no tiene esa actitud de postergar las cosas fe no tiene esa actitud de lo voy a pensar no fe no tiene esa actitud fe mira la palabra de Dios lo dice punto eso se acabó eso es todo ellos aplican a su vida recuerde que toda la palabra de Dios fe no es fe para informarme de lo que es Roma no fe es para aplicarlo a mi vida las cosas que dice que debo aplicarlo porque cuando la Biblia habla observe puede leer aquí estamos ya que estamos en el capítulo 11 leamos dice el versículo 4 por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín ¿de qué está hablando? de lo que hizo Abel él él lo que hizo él eso es fe ¿sí? ¿qué más habla? ¿qué más? mire el verso 5 por la fe Enoch fue traspuesto para no haber muerte no fallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios fe agrada a Dios entonces ¿de qué habla? ¿por qué Enoch tenía fe? porque él trabajó con la palabra de Dios y lo aplicó a su vida su vida agrada a Dios ¿de qué habla? el verso 7 por la fe Noé cuando fue advertido acerca de por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca ¿qué hizo? ¿por qué dice Noé tenía fe? porque trabajó él ¿no? él trabajó y eso era fe ¿sí? en lo que uno está trabajando para su vida todo eso era tipo ahora no es un trabajo exterior afuera con el que tenemos que elaborar el gran trabajo es en nuestra propia vida entonces aquel que tiene fe solo el que tiene fe va a trabajar en su vida para hacer un ser más excelente el que no tiene fe no lo puede ser solo fe lo puede ser solo fe puede ser eso por eso que el fundamento es fe cuando él entre fe recién va a trabajar para colocar en su vida y hacer un ser excelente un ser con virtud un ser con templanza ¿no? él va a trabajar y Dios le va a mostrar a Dios ¿no? que realmente quiere el sello de Dios Dios le dice yo te voy a sellar pero camina hasta aquí ¿sí? entonces solo fe lo puede hacer cuando alguien no camina en fe entonces ve simplemente no le interesa agradar a Dios observe verso 8 por la fe habrán siendo llamado obedeció a Dios para salir al lugar que había de recibir la herencia y salió sin saber a donde iba por la fe habitó como extranjero ¿sí? y por la fe la misma Sara está hablando todos aquellos que tuvieron fe es lo que es lo que le creyeron a Dios para que suceda en ellos eso es fe por eso no estamos hablando de la fe yo creo en el Señor yo creo en Dios no es esa la fe bíblica estamos hablando de la fe bíblica aquel que tiene fe él empieza a trabajar desde esa hora en su vida en su vida si usted lo encuentra la próxima semana él está avanzado ya ¿no? es como un trabajo cuando usted empieza no va a venir al mes y va a estar más abajo que cuando empezó si es una construcción o si es una limpieza de la finca o una siembra siempre es un crecimiento por eso Pablo es de gloria en gloria de poder en poder pero es el que tiene fe el que no tiene fe usted lo encuentra por momentos que se anima por momentos que se anima recuerde los pensamientos de Dios son tan altos que fe nada más lo puede aceptar cuando alguien no tiene fe toma los pensamientos de Dios y como no cree esas verdades entonces lo mezcla consecuencia no hay resultado en su vida no hay resultado en su vida ahora tenemos todo el poder y la gloria de Dios disponible para el que quiere operar en fe cuando Abraham decidió operar en fe oh hermanos por más que había contra él de adversidades Dios estaba ahí ayudándolo él dice él dijo no toque mis ungidos él cuidó de ellos había dificultades no sabía ni a dónde iba pero Dios cuidó de Abraham Dios cuidó oye que tremenda obra yo lo voy a hacer solo con qué dinero lo voy a hacer tú solo decides hacer lo que tú debes hacer Noé Noé decidió ¿se da cuenta? y la Biblia dice el profeta decía un campesino entonces decidió es un proyecto super proyecto hermano más costoso más costoso que cualquier edificio que usted puede ver porque era un acabado de madera tremenda y a la misma vez era pues para de cada especie de cada animal ¿no? piénselo un super proyecto pero que es cuando Dios cuando vemos algo en la palabra de Dios y lo creemos simplemente ya no hay obstáculos para el que tiene fe entonces es importante que sepamos de lo que se trata ese mundo de la fe y hablemos un poquito aquí en el mensaje como el profeta enfoca en unos puntos aquí voy a leerles en el mensaje sabiduría contra fe por eso le dije cuando usted ya entiende que el primer escalón es fe váyase desde el 47 al 63 hasta el 65 y desde Génesis hasta Apocalipsis a mirar el tema de la fe porque en cada mensaje le va a dar algo más datos más datos más datos del mundo de la fe al que nosotros tenemos que entrar ¿si? entonces cuando miramos aquí este mundo es al que cada creyente debe entrar y puede entrar solo se requiere por eso le estoy diciendo que cositas no deje que se establezcan usted una de ellas que es importante es no posterigue las cosas ni ambiente ¿por qué? Deuteronomio 29 29 ¿qué dice? las cosas reveladas son para que las cumplamos cada cosa que usted ya vio es para que la haga para que lo cumpla no posteri que no diga mañana pasado no recuerde que hay una regla solo gente violenta rápida mire en la Biblia como muestra aquí la que entró a la tribulación esta mujer dice me encontraron los guardas de la ciudad y me golpearon y todo y no le dieron su paliza ¿por qué? porque dice mi amado tocó la puerta y dije es que ya estoy durmiendo es que es que es que me resbalo es que no puedo abrir es que la mirra no me deja abrir la puerta y todas esas cosas cuando la abrió ya no estaba por eso cuando Eliezer le dijo díganme de una vez ahora y yo cuando llevo a Rebeca preguntémosle a ella ¿qué dices? mira no sé lo voy a pensar le aseguro que Eliezer se hubiese ido por otro lado porque el profeta dice Eliezer buscaba carácter y carácter cuando la persona tiene carácter no es alguien no sé estoy inseguro no sé qué hacer es falta de carácter pero cuando hay carácter sabe lo que es correcto listo es correcto hay que hacerlo no hay nada que esperar es lo que dice la palabra de Dios ese es carácter ¿sí? entonces eso es lo que Eliezer buscaba ¿no? entonces párrafo 41 del mensaje sabiduría contra fe párrafo 41 del mensaje sabiduría contra fe así que la sabiduría que yo quiero que ustedes entiendan bien antes de que comencemos hay una sabiduría de Dios la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios es quedarse con su palabra pero Satanás en su sabiduría trató de torcer la palabra esa es la sabiduría de la que yo estoy hablando hay una cierta porción de fe que va con Satanás ahora recuerda eso ¿no? por eso le digo hermano yo tengo fe yo creo muchas partes de la palabra exactamente en el mundo de Satanás hay una cierta porción de fe si, si la palabra de Dios dice todas las cosas hasta su mundo de su espíritu hasta ahí Satanás avanza hasta ahí puede aplicar la palabra de Dios pero para la espera del alma no va a poder aplicarlo ¿sabe por qué? porque la fe trata con el alma y ahí es donde vive por eso muchos de nosotros nos engañamos porque decimos si algo de la palabra yo tengo pero recuerde sigue siendo el mundo de Satanás todavía pero las cosas más determinantes ¿cuáles son? las que empieza a trabajar dentro de usted y le traen a escena acciones por las cuales usted se logra un testimonio ante el pueblo de Dios recuerde que el verdadero creyente usted no se va a dar un testimonio ¿no? con sonrisitas o pues con halagos con palmerita de la espalda porque lo que el verdadero cristiano valora es que usted respete honre y busque y agrade a Dios eso es respetable eso se respeta ahora ¿cuántos tienen hambre de ese testimonio? solo los los que operan en fe eso nace en sus corazones eso lo cultivan es como una pequeña plantita ¿no? escasa como que muchos dicen que se ha extinguido pero lo tienen ah esta me lo va a cuidar ¿si? y empieza a cuidar esa plantita ahí lo atesora no lo descuida día a día ¿si? lo hace que venga a escena a hacer un gran árbol dentro de su corazón ¿no? porque recuerde esas cosas nosotros vivimos en un mundo egoísta egocentrista que lo que digan los demás no me importa ¿no? vivimos ahí que lo que diga el incrédulo el ateo si correcto pero que lo que diga el verdadero creyente es una regla todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa recuerde un testimonio y ese testimonio lo llevaron a Josué dijeron hay una ya que ha hecho esto esto y esto yo lo respeto y sé que Dios lo va a respetar esas son las reglas ¿se da cuenta? entonces dice hay una sabiduría también ¿si? hay una cierta porción de fe que va con Satanás por eso no es solamente tener una parte más o menos ciertas escrituras lo que lo que usted se da cuenta cuando usted se da cuenta hermanos que realmente está ya libre del mundo de Satanás está en la fe correcta es cuando en su corazón si tiene el anhelo yo quiero que me conozcan como un creyente serio ¿no? porque si no ¿quién me va a creer si yo no soy serio? ¿quién me va a tener confianza? ¿quién va a buscar mi compañerismo? si yo le he visitado a un hermano ¿quién me van a dejar en su casa hermano? yo no tengo un testimonio ¿sabe qué hermano? bueno mucho gusto pero ¿sabes qué? ya me tengo que salir por favor retírate, retírate echar ya mi casa ¿no? ¿si? ¿por qué? se requiere un testimonio para poder para poder ¿no? prestar atención al creyente recuerde esas cosas nosotros como creyentes vivimos en un mundo donde estamos ciegos a lo que es el plan de redención ciegos a la necesidad de redención vivimos en un mundo egoísta egocentrista que solo piense en uno y cada uno jala para su lado vivimos ahí pero si usted quiere caminar en fe en su corazón usted va a buscar agradar a Dios y recuerde todos aquellos que lo hicieron tenían las dos cosas agradar a Dios y agradar a su pueblo mírenlo a David quería agradar a Dios pero también no quería ver el pueblo afligido y si el pueblo está derrotado pues aunque me aunque me ponga mi vida en peligro yo voy a cambiar esa situación miren a David él creía en Dios pero también amaba a la gente y no quería verlo sino propio si son las dos cosas miren a Edras él se preparó para agradar a Dios pero también para ayudar al pueblo de Dios ¿se da cuenta? esa es la Biblia y eso es alguien que tiene fe entonces él quiere agradar a Dios y él sabe ¿ve? ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos si ni me alcanza ni para mí el ánimo ni para mí la fe ni para mí el testimonio entonces crecerán por amor de agradar al pueblo de Dios ¿se da cuenta? ¿qué desafío no? pero hermanos si Dios lo requiere al creyente le gusta lo desafío de Dios le agrada entonces hay una cierta porción de fe que va con Satanás para aceptar a Satanás usted tiene que creerle a Satanás entonces ¿qué es? dice para yo ser Satanás tengo que creerle a Satanás ¿de qué manera? que él traerá una cierta porción para mí ¿no? en otra palabra mira cambiar tu vestimenta tal vez estira los cultos leer un poco el mensaje estudiar cambiar más o menos tu vida por eso para recibir a Satanás tengo que creerle a él ¿y qué es lo que me va a propagar? una cierta porción de fe no toda la fe en otras palabras un cierto pequeño resultado en mi vida ¿se da cuenta? entonces tengo que ver esas cosas dentro de nosotros pero el verdadero creyente no me venga con una porción ¿sí? yo vine a Dios y Él no me da porciones Él me promete fe plena fe total en su palabra que era una realidad en mi vida recuerde Dios no puede forzarlo no puede obligarlo a usted tampoco el diablo es la decisión de nosotros ¿sí? es la decisión de nosotros y nosotros por la palabra de Dios entendemos lo que nos conviene en esta hora lo que realmente le conviene al verero creyente entonces dice para hay una cierta porción de fe que va con Satanás y para aceptar a Satanás ustedes tienen que creerle a Satanás en una cierta porción de fe ¿sí? por lo tanto el verdadero creyente se vuelve intrépido porque el diablo te dice mira está bien está bien dice Dios pero tú de a pocos por eso le dije le hace postergar las cosas dice no ya logré esto pero de a poquitos lograré lo otro esa es la porción que le ofrece el verdadero creyente es osado es intrépido quiero todo ¿se acuerda la propuesta a Moisés? ya pues vayan los varones espera aquí ni una pezoña se quiera porque él estaba operando en fe entonces ya le entendía si luego vamos a obedecer a Dios si vamos a hacer algo para Dios va a ser total o nada todo o nada esa es la actitud del verdadero creyente ¿sí? un testimonio glorioso victorioso ama la victoria ¿sí? le gusta vivir victorioso porque él entiende no puedo moverme por medio del pueblo de Dios todo derrotado dando lástima él entiende eso así no Dios no me quiere ver eso no anima ¿no? él entiende esas cosas ¿se da cuenta? en un mundo de incredulidad habrá gente así gente intrépida gente que quiera victoria total porque Dios lo requiere ¿sí? porque Dios lo requiere y cuando hay fe fe quiere agradarle a él a lo que él requiere aleluya muy bien dice así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida ¿no? entonces hermanos ¿por qué queremos mirar detalladamente esta fe? ah no hay fe hay que tomarlo recuerde hay una fe pervertida cuando usted va a caminar en fe le van a abordar espíritus para que usted acepte lo pervertido pero estamos mostrando lo que lo pervertido produce ¿no? produce un deseo de vivir regular más o menos se le opaca el hambre de victoria total ¿no? de tener un testimonio con el pueblo de Dios ¿no? se le opaca eso y aparentemente soy humilde no señor la verdadera humildad dijo lo que dijo Jesús quiere ser grande allá sirve aquí pero que voy a servir si ni para mí me alcanza más bien estoy que me sirvan ¿sí? más bien estoy que me sirvan eso hacen manufacturados se dan cuenta estoy que me sirvan tengo que salir del mundo que me sirvan al mundo de valerme por mí mismo luego luego llegar al mundo de servir ¿sí? fe hace eso fe hace eso entonces dice aquí hay una fe pervertida para una cosa pervertida por eso le digo es importante que miremos esto porque esto es en el mundo invisible estas cosas no son visibles sin el mensaje pues que podemos ver pero por fe por la palabra de Dios por el mensaje podemos mirar lo que el ojo natural no lo vería son espíritus trabajando para traer a ser ciertos resultados en el ser humano en su entendimiento en su actitud en sus deseos por eso si hay una fe pervertida para una cosa pervertida y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerla decir algo que no dice es el espíritu incorrecto ¿no? hoy día es fácil detectar eso tomar la Biblia sin el mensaje o la Biblia ¿no? tomar la Biblia o el mensaje sin la Biblia o una parte nada más del mensaje recuerde esas cosas y usted si quiere operar en fe correcta pues sea sincero sincero en cualquier tema si usted es sincero vaya por todo el mensaje hermano esa es sinceridad ¿no? recuerde eso mire aquí y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerla decir algo que no dice es el espíritu incorrecto ofreciéndole sabiduría en contra de la sabiduría de Dios ofreciéndole sabiduría en contra de la sabiduría de Dios ese profeta dice ambas cosas son la sabiduría del enemigo ¿no? que es muy hábil para pues explicar la palabra de Dios y todo por el estilo ¿no? pero dice para entenderlo mejor a esa sabiduría del enemigo vamos a llamarlo vamos a dejarlo en sabiduría pero a la sabiduría de Dios dice vamos a llamarlo fe entonces sabiduría contra fe van a enfrentarse va a haber una batalla ¿no? esa es la batalla que tenemos que luchar ¿por qué? usted va a encontrarse con creyentes en los cuales cabalga la sabiduría o en otros en los cuales está cabalgando la fe ¿no? vamos a hacer las carteleras de la sabiduría o las carteleras de la fe ¿no? por eso ambas cosas son sabiduría ambas cosas son fe pero para entenderlo mejor dice llamémosle a una sabiduría y a otra fe ¿dónde va a manifestarse eso? en nosotros no pueden cabalgar las dos eso si ni lo pensemos no pueden cabalgar las dos ¿no? entonces a uno le interesa examinar el resultado de la sabiduría y luego el resultado de la fe para saber que está pasando conmigo ¿no? y luego la valentía para poder salir hacia la realidad dice aquí entonces ofreciéndole sabiduría en contra de la sabiduría de Dios así que vamos a referirnos a ella ¿no? a esta sabiduría que el diablo ofrece vamos a referirnos como sabiduría y no como la fe de Satanás porque es la fe de Satanás dice pero para entenderlo para que se comprenda el tema vamos a referirnos como la sabiduría pero en realidad dice que es la fe de Satanás en la vida cristiana están las dos cosas desenvolviéndose como al principio los dos árboles la ciencia del bien y del mal ¿no? el árbol de la vida y sus ramas entrelazaban es igual aquí y nosotros se está desenvolviendo uno de ellos no los dos porque jamás Dios va a aceptar convivir con Satanás ¿si? pero es responsabilidad de nosotros para salir de ese mundo recuerde ya estamos en el mundo errado en el mundo de Babilonia en el mundo de la sabiduría en el mundo de la fe de Satanás y somos llamados a salir porque en el principio antes de la caída estaban en el mundo correcto estaban en el mundo de Dios Satanás nos llamó a salir de ahí si mil años después Dios viene y nos llama y nos propone salir de ahí el diablo no los obligó solo les propuso su mensaje y la mujer la iglesia decidió ir en pos de ese mensaje o actuar en pos de ese mensaje y eso lo sacó igual ¿no? Dios tampoco va a obligarnos pero Dios envía su palabra envía su mensaje ¿no? y el verdadero creyente trabaja con esa palabra en pos de esa palabra y eso lo va a sacar del reino de Satanás de regreso al mundo de Dios ¿no? entonces Satanás pone estos poderes en escena todo lo referimos dice como sabiduría y no como la fe de Satanás muchas de estas gentes muchas de estas gentes estamos hablando que esto se manifiesta en la gente tenemos que vigilar y tenemos que vigilar ah es que yo predico no mayormente en el predicador es donde quiere posar es su lugar favorito su casa favorita donde quiere ponerse en el predicador es el primero donde él quiere entrar ahí ¿si? porque de esa manera ¿se da cuenta? la gente no le va a importar las dos cosas el efecto del evangelio el testimonio ante Dios y ante su pueblo no le va a importar si desde el púlpito eso no se enfatiza no, más bien dice no se preocupen hermanos si Dios Dios conoce Dios conoce tus caídas Dios conoce tus debilidades Él te entiende y aún así murió por ti aún así pagó el precio aún así dice que eres predestinado ¿no? entonces uno se lo cree que le gusta pues ¿no? porque la mentira llama la mentira ¿si? ¿cómo quisieras a Satanás lograr entrar en el predicador? de esa manera no haría claro el resultado el efecto del evangelio lo que realmente es fe entonces la gente estaría sumergida ¿no? en una ceguera sin saberlo la opción de la odisea entonces dice ¿dónde se manifiesta esto? en la gente ¿dónde están esas opciones? ¿no? y nosotros lo vigilamos ¿si? si hay algo o una pizca ¿no? y usted realmente es sincero y realmente opera en fe lo va a hacer volar esa cosa de su vida ¿por qué? bajo esa clave más altos como el cielo son mis pensamientos que otros pensamientos ¿si? lo creo por lo tanto tengo que trabajar con la palabra de Dios ¿por qué trabaja desesperadamente? porque mi pensamiento no vale y si me voy a mover en el mundo de los cristianos tengo que moverme con el de Él con el pensamiento de Él con el plan de Él y si no la conozco ¿no? y si no la sé la única manera de no saberlo es que no me interese porque la Biblia dice que es tan sencillo y tan simple que por más torpe que sea hasta el ciego va a verse ¿no? y por más torpe que sea no puede apartarse del camino pero la única manera es falta de interés por eso el profético está disponible pero se requiere que usted le interese ¿si? se requiere que usted esté decidido a ello entonces estas cosas ve que nos lleven a decidir más fervientemente para operar en el mundo recuerde hay dos mundos la fe de Satanás la fe de Dios pero para entenderlo mejor llamémoslo a uno sabiduría y a la otra fe ¿si? entonces muchas de estas personas muchas de estas gentes que creen eso que creen eso que creen la sabiduría o la fe de Satanás son sinceras y creen con toda la fe que ellos tienen que ellos están bien otra de las cosas escuchen otra de las cosas que se establece en nosotros ¿por qué creen que no hay un cambio hermanos? ¿por qué creen que no hay un cambio? hasta lo puede decir con sus palabras yo sé que estoy mal el que lo dice sinceramente deja de estar en esa condición pero el que lo dice con hipocresía no yo sé que estoy mal yo sé que no estoy bien yo sé que debo cambiar el que lo dice con hipocresía sigue siendo la misma persona así pasan año tras año ¿si? por eso el profeta dice la gente ¿qué hace? dice la gente que tiene esta fe de Satanás ¿qué hace? piensan que están bien no hay necesidad de cambiar ¿no? si alguien está decidido y convencido que tiene que cambiar su auto así sea así sea que recién tiene un año ¿no? y está decidido que tiene que cambiar se lo cambia porque él ha decidido ¿si? pero si no está decidido así tenga así sea del año 50 ahí lo tiene aunque no le funcione ¿se da cuenta? ¿qué es? una sinceridad ¿no? solamente humana bajo la esfera de la mente porque cuando es desde el corazón hermanos en el momento que usted si dice que estoy mal pero ¿por qué seguir estando mal pues? ¿hay alguna razón para que usted siga estando mal? ¿no? ¿hay alguna razón para dejar mañana lo que hoy puedo hacerlo? si Dios ha enviado todos los recursos dijo el profeta los recursos para que la novia se prepare ya están en la tierra pero el problema es que adentro revise bien dentro de ustedes sus archivos que hay un contentamiento con lo que usted ya es no solo un contentamiento muchas veces hay una admiración a veces sale esa admiración es frecuente conocer esa admiración que está bien oculta pero como uno lo conoce esa admiración desde ser de ser de usted esa admiración de ser muchas veces se conoce no pues a veces a la hora de que se manifiestan los gustos ¿no? y hace prevalecer su gusto ¿sí? sus deseos sus actitudes sus pensamientos sus hábitos ¿no? los sentidos todavía tienen éxito en la persona que todavía tiene este concepto estoy bien ahí recién los sentidos ¿no? tienen éxito porque los sentidos son líderes de una vida de una casa de un edificio de una gran empresa líderes cerrados pero esos tienen éxito si todavía el dueño pues le sigue dando oportunidad y para darle su oportunidad él todavía entiende que su empresa no está caída todavía bueno poco a poco hay que salir de esta crisis hay que salir de esto ¿no? pero alguien si el dueño dice no, no, se acabó voy a empezar de nuevo voy a cambiar personal quiero una nueva realidad en mi empresa ¿no? entonces para eso ve que gente lo llegó a esta condición pues cambiemos personal entonces empezará a haber un cambio ¿sabe qué? cuando hay un cambio en la persona ya no prevalece ninguno de sus sentidos no prevalece ya ya no prevalece su gusto ya no prevalece su olfato su tacto ya no prevalece su imaginación su razonamiento ni los sentidos del cuerpo ni los sentidos del espíritu ya no prevalece porque ese dueño ha decidido un cambio de personal ¿sí? una nueva administración ¿por qué? porque quiere una nueva realidad en su vida antes escuchaba ¿no? cuando recién vine al mensaje escuché un predicador tremendo pues ¡oh! como que es bien escritural y le gusta la cosa bien y estábamos escuchando con un hermano y hoy le digo que tremendo sería ese si tuviera el mensaje ¿no? oye como predicaría el mensaje para que los predicadores como predicaría el mensaje entonces algo dijo si tuviera el mensaje ¿no? si no tiene el mensaje pues es porque no puede no quiere tenerlo no puede porque Dios sería injusto alguien con ¿no? tanta valentía para la palabra a Dios que no le entregue su palabra todo es fingido porque hay gente que se piensa se engaña a uno y dice soy muy valiente cada un amigo a saber y yo soy este y yo soy el otro pero sin ningún resultado o resultados nada más terribles ¿si? entonces el concepto de nosotros por eso recuerda que una vez predicamos ¿qué dices de ti mismo? ¿qué concepto tienes de ti? ¿si? porque la séptima trompeta es paralela al séptimo sello ¿cuál es el concepto? entonces ¿qué es lo que dice la sabiduría de Satanás o la fe de Satanás lo hace quedarse estancado ¿por qué? ¿cómo? que esté satisfecho con lo que él es y con lo que tiene ¿no? es así uno tiene complejos uno tiene idea de razonamiento ¿no? como que piénselo uno tiene sus ciertos complejos que uno se lo cree cuando una vez me hicieron un trabajo me parecía tan tan simple el trabajo que estar nada más tal vez cuidando algo ahí no me dijeron escogí un horario de noche que no me vean trabajando ese trabajo muy sencillo uno se cree importante ¿no? entonces cuando uno de esa manera piensa y los que trabajan de día ¿qué? ¿valen menos que tú? uno no juzga la cosa completa ¿no? uno se cree más que la gente pero en resultados que de repente los demás son mejores pero el verdadero creyente no se hace problemas hermanos no, no sabe, sabe que el hombre natural por más que parezca poderoso o algo no ha logrado y no va a lograr nada y hay que despojarse de la confianza en uno mismo observe mientras ellos confiaban poderosamente en ellos en los días de José José dijo ah son hombres honrados son buenos para mí que son unos espías son unos hipócritas son unos mentirosos José los conocía no nosotros nunca hemos hecho nada malo pues a la cárcel dijo pero el día que dijeron de verdad Dios hallo nuestras maldades no hay nada bueno en nosotros entonces Agosén mientras Job decía oh yo ayudaba a la viuda a esto enseñaba a los muchachos que es poderoso que sea que eres y Dios es injusto conmigo pues que te aplica más el diablo si pero de pronto dijo me aborrezco hablaba lo que no sabía Satanás vete de su vida duplícalo todo lo que tenía si que es el concepto de grandeza de nosotros mismos nos ata para atarnos Satanás la clave inyectar un concepto grande de nosotros mismos un concepto poderoso como que la gente me tiene envidia como que la gente me tiene miedo como que la gente me tiene admiración uno se y a veces las circunstancias hasta se dan para creérsela uno si y de esa manera nosotros encontramos porque los hermanos de José la pasan tan mal por el concepto alto que tienen de ellos porque Job la pasa tan mal por el concepto alto cuando Pedro tenía un concepto grandísimo sobre del mismo después cantó el gallo a ver pues a ver gran Pedro se da cuenta Dios tuvo que despojarlos de eso entonces que es lo que dice el profeta hace cuando uno camina no camina en fe todavía no se lava dice el concepto alto de sí mismo todavía ve usted no el yo está en escena y eso es y eso es algo por lo que Satanás lo tiene atrapado y derrotado no y todavía le dice es que Dios te está probando no si cuando Dios lo prueba a usted lo prueba pues no ah eres soldado muy bien vamos a ponerte unos 400 delante de ti eso es la prueba te lo prueba en batalla no se prueba en su valentía su letra su destreza en las cosas de Dios y todo tipo de problema que se gane uno es porque algo está mal y aquello es el concepto de uno mismo el complejo de que soy especial de que que vergüenza que me van lavando platos o que yo soy esto yo soy lo otro no esas cositas que parece sencillo hermanos no como antes nosotros pues a veces trabajamos y el trabajo a veces estaba tan mal que no había a veces para almuerzo eso no hay problema unos bananos y con el que trabajamos no decía pon unas cajas ahí pon algo como nos van a ver comiendo bananos van a decir que no tenemos nada no le digo si es verdad no 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 hay que cuidarlas hay que cuidarlas a pariez que no se que no se cuanto bueno esa persona no conocía a Dios pero hermanos ayer cristianos así no recuerde la reputación que debemos cuidar es la reputación del hombre nuevo el testimonio por el que debemos trabajar es el testimonio por el hombre nuevo por ese nuevo por ese hombre nuevo en Cristo Jesús por ese por ese debemos luchar por ese debemos trabajar hacia esa realidad debemos apuntar aleluya por eso Pablo decía ve yo sé vivir teniéndolo todo y no teniendo nada él no se hacía problemas se da cuenta él sabía ve administrar su vida en humildad en sencillez no entonces cuando seguimos leyendo aquí dice muchas de esta gente son sinceras pero ellos creen con toda la fe que tienen pero ellos creen que están bien que tremendo los pone contentos por eso que no hay no hay ninguna intención de cambiar su realidad porque la van a cambiar si están bien pero cuando la fe viene usted nunca se aquieta hasta no llegar al sello de Dios hasta no llegar a la estatura de amor perfecto hacia el amor divino no se aquieta hermanos no se aquieta le dirán ya pues hermano que todavía estás animado como a mí me decían hoy ya te va a pasar el primer amor es así así son cuando empiezan y cuando empezamos otra vez acá es como la espuma sube rápido pero vas a ver que en seis meses algunos dijeron puede ser de repente es un aviamiento más o menos que él sabe que sea genuino pero tres años y no pasa hermano como detenerse si todavía no estamos en esa realidad sublime que la palabra de Dios declara como estar satisfechos pero sabe que examinémonos dentro de nosotros cuando usted trabaja para alguien ¿no? ¿qué es lo que valora? ¿no? ¿cómo usted lo hace? mire su actitud ¿no? rápidamente ¿saca cuánto me van a pagar? o si le tiene la posibilidad de trabajar mire cómo usted trabaja ¿realmente quiere hacerle un gran trabajo o solo está mirando cuánto le pagan? y la gente en este mundo que vivimos es egoísta piensa en sí mismo no piensa en los demás esa misma actitud con Cristo venimos a Cristo y somos egoístas con Él apenas nada más un pequeño testimonio de llevar mi Biblia pues ahí a la hora de ir a la iglesia apenita tan mezquinos con Él es paralelo no trabajamos a conciencia en la vida cristiana no decimos es un honor trabajar para ti Señor déjame trabajar como jamás se ha trabajado pero cómo lo podemos hacer para Dios si afuera nosotros no hacemos eso hermanos si un creyente si un cristiano se libera y entra en fe no solo le va a ir bien con Dios le va a ir bien no va a tener competencia en el mundo ¿sabe por qué? porque todos trabajan mirando cuánto les pagan pero el verdadero creyente empieza a decir gracias si usted es un creyente me compra gracias por su dinero voy a darle lo mejor si de repente me da un trabajo para un salario gracias por darme la oportunidad de poder obtener una economía o algo voy a pulirme voy a trabajar de lo mejor para usted ¿sabe qué? no hay forma de que no tenga éxito ¿por qué? porque la gente ya no actúa así en este mundo ya no hay gente así usted estaría como solo como que sería un producto único en el mercado ¿sí? porque de esa manera no hay con tanta atención con tanta pasión no, no importa tal vez voy a trabajar tal vez hoy por hoy tal vez el trabajo es el salario es mínimo de repente pero ¿sabe qué? lo va a hacer como que me estuvieran pagando millones ¿por qué? porque debo valorar aunque me pague poco pero debo valorar por eso Jesús dijo aunque como esclavo trabajes para un amo que ni te paga pero hazlo como para el Señor pero la actitud de no pensar en los demás solo estar pensando en uno y ¿no? y para los que me pagan ¿no? y uno no tiene respeto al que lo emplea no tiene respeto al que le compra no tiene respeto no, no, no tiene no tiene ese amor ese deseo de hacerle un gran servicio si él toma esa actitud hermano por eso dijo el que es diligente en su trabajo simplemente va a ascender en lugares de reyes en lugares ¿no? él va a ascender ¿pero qué es? dentro de usted tiene que mejorar la situación eso tiene que estar dentro de usted porque la gente si un animal dijo el profeta capta cuando tú le tratas bien o no cuanto más un alma ¿sí? por lo tanto el creyente tiene que tomar una decisión ¿sabe qué? yo jamás quiero vivir en este mundo ¿ve? siendo una persona común haciendo un servicio cualquiera quiero hacerlo ya sea para un cristiano mucho más ¿no? a uno para el mundo sin distinción de personas cada oportunidad que me den de hacer algo por ellos déjame hacerlo de todo corazón no mirando solamente cuánto van a pagar sino cuánto realmente yo puedo hacerlo ¡aleluya! ¿no ha pensado cuánta necesidad tenemos de mejorar las cosas que hacemos de ser mejor trabajador de lo que somos de ser mejor vendedor mejor atento mejor calidad de ser de lo que somos no estamos contentos por eso que no cambiamos no cambiamos nosotros no cambia nuestra situación pero usted puede vivir mejor puede cambiar mejor puede actuar mejor su situación puede estar mejor hermanos es gracia con Dios y con los hombres y la Biblia dice Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres esa es la regla ¿se da cuenta? por eso hermanos el caminar en la estatura de un hombre perfecto realmente es bien y nada más que bien entonces dice aquí ¿pero qué? las personas dice ellos pues piensan que están bien pero la única manera de estar seguro es regresar a la palabra original ahí es donde todo está basado párrafo 42 ahora encontramos que estos dos partidos o fuentes fuentes de unción son una es sabiduría y la otra es fe ellas se han enfrentado una contra la otra desde la creación en el jardín del Edén ahora a hijos de ambos lados por eso le digo ¿no? es una batalla es una lucha ¿ve? siempre usted en todo hermano ¿qué cree que nos detiene? ¿qué cree que hay una persona? ¿no? vamos a decir alguien es un trabajador en construcción pasan los años en vez de ver lo mejor sus acabados se ve peor ¿por qué? ya está bien pues y cuando uno se detiene ¿sabe qué pasa? decrece ¿sí? cada vez mejor más irresponsable mejor menos calidad y todo a lo natural viene a Cristo igualito quiere hacerlo es que no podemos ser lo que no somos no podemos dar lo que no tenemos lo que somos en el mundo visible somos en el mundo invisible porque el mundo visible solo es un reflejo de lo que somos en nuestro corazón ¿sí? esas son las cosas pero hermanos en este mundo en esta tierra en esta realidad cada creyente tomara una decisión déjame señor perfeccionarme en cualquier cosa que voy a hacer porque no quiero jamás yo me rehúso a hacerle cualquier trabajo a cualquiera que me dé la posibilidad de trabajar para él o si voy a vender algo cualquier cosa mala señor me rehúso a hacer un mal servicio porque si no puedo hacer con mi prójimo que veo ¿cómo lo voy a hacer contigo? ¿se da cuenta? ese va a ser un ser diferente y no hay gente así eso escasea esa riqueza de ser escasea en el corazón del ser humano en esta hora todo es yo 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 por eso la edad de los derechos de la gente derechos pero si hubiera alguien dijo Eliu que le anuncie al hombre su deber aunque esté en la condición frente a la muerte de ahí saldrá de ahí será sacado aleluya entonces nos damos cuenta que hay hijos de ambos lados usted tiene que estar convencido hay una nueva realidad para mí en la que ya estoy hay una nueva realidad visible e invisible con Dios y con los hombres hay una nueva realidad si obviamente ve no todo el mundo lo va a aplaudir porque se van a generar las envidias las críticas el menosprecio y tantas cosas que en este mundo existen pero ¿sabe qué? ese es el camino que debemos caminar Jesús la caminó cada uno lo caminaron pero su vida realmente dejó huellas sagradas que el mundo no era digno de tener esa clase de actitud aquí en la tierra visualizo por la palabra y es una realidad gloriosa y viniendo en camino porque la palabra de Dios no volverá vacía este entendimiento no va a quedarse solamente en la mente de la gente hermanos yo sé que usted va a ir y va a trabajar con eso aplíquelo desde su mundo visible desde ahí aplíquelo cada cosa que usted haga infórmese cómo hacerlo mejor lo que yo hago entonces de esa manera para hacerlo mejor usted empezará siendo mejor ¿si? entonces el profeta dijo tus obras ve la gente pero tu fe lo ve Dios y las dos cosas fe y obras ¿no? ¿a quién le va a ir bien? a usted nosotros tenemos que salir del mundo de sumarnos al mundo si todo está mal no hay trabajo hay desempleado tenemos que no, no, no no sumar a eso tenemos que entender nosotros somos los culpables ¿si? por conformismo ¿por qué? porque hay una opción libre Dios ha decretado que hay libertad para salir de esa condición en la que estamos pero se requiere que nosotros no estemos satisfechos con la condición en la que estamos pero queremos que nuestra condición cambie pero no queremos cambiar nosotros sea sincero quiere que su condición cambie sin cambiar usted sea sincero si quiere eso así no son las cosas quiere que su condición cambie es fácil ¿si? porque la condición suya solo revela lo que es usted dice la Biblia tal es el corazón del hombre tal es el tal es el pensamiento del corazón del hombre tal es el ¿si? entonces ¿qué nos impide? solamente dice la fe de Satanás esa le pone tranquilo y quieto y le ciega la visión de que hay una nueva realidad para el creyente pero cuando decidimos caminar en fe decidimos caminar en un mundo mejor en un mundo más excelente no de nuestros derechos sino de nuestra responsabilidad para con el prójimo y con Dios siempre Dios juntó ¿cuál es el más grande el segundo más grande mandamiento de todos? ama a tu prójimo ¿no? o a ti mismo y el primero ama a Dios sobre todas las cosas ahí están los dos otra vez ¿se da cuenta? otra vez los dos juntos ahí o hermanos lo que usted haga así sea que va a barrer ¿no? pues hágalo de lo mejor con un buen ánimo con un corazón agradecido ¿no? gracias Señor por los cinco dólares que me va a pagar no importa ¿si? pero quien sabe no tuviera nada ni opción a cinco dólares gracias Señor ¿si? y bendice a este hombre ayúdalo de otra manera y quien sabe que tu palabra también tome importancia para su corazón ¿eh? y el alma de las otras personas va a decir no, no sé pero ¿por qué? pero algo me cae es bien creo que te va a subir medio dólar el salario ¿si? no, si no me suda no hay problema ¿por qué? porque uno sabe las cosas que uno lo hace ya sea para el mundo visible o invisible no lo hace como para los hombres lo hace como para Dios aleluya hay una realidad gloriosa hermanos para cada creyente y el medio es fe ¿por qué? voy a leer el mensaje como estuve con Moisés estaré contigo Gloria a Dios como estuve con Moisés estaré contigo el párrafo 77 dice así lo que Josué el libro de Josué que leímos Josué sabía que su comisión era tremenda recuerda Josué tenía una comisión eso es después de que Moisés sale de la escena ¿se fijaron ustedes ahí cuando Josué empezó a cruzar el Jordán ¿cómo se acordó de su comisión? ¿cuál era decir la comisión? que es el libro de la ley mi palabra no sea parte de tu boca en otras palabras Josué a mí no me importa lo que digan las tribus lo que digan los otros clérigos quédate con esta palabra porque entonces harás prosperar tu camino no importa cuántas cosas grandes ellos hagan y cuántas cosas pequeñas ellos hagan y cuántas organizaciones ellos hicieron quédate con la palabra Josué oh hermano quédate con la palabra esta palabra esta palabra nunca se apartará de tu boca observe ahora nosotros vamos a vamos a mirar ¿no? cómo es que entre entre la tierra prometida y ellos ya han salido pero entre la tierra prometida y ellos queda el Jordán y el Jordán es el que queda ahí el de la tierra prometida y ellos ese profe dice si quiere ese Jordán muerte todo lo que tenga que ver con el hombre viejo con el hombre ve ya va a perecer con la muerte el ocuparse de la carne es muerte entonces entre entre el Espíritu Santo entre el amor divino ¿sí? y el creyente solo se encuentra ese Jordán solo se encuentra ese Jordán entonces ¿de qué se trata la estatura de un amor perfecto? de traer de luchar para traer a escena una nueva realidad de nosotros pero hay que lograr pasar el Jordán entonces había una comisión para lograrlo para Josué y eso era que la palabra de Dios nunca se aparta de su boca ¿por qué? si voy a leer aquí en el mensaje Dios guarda su palabra yo guardo su palabra parte 2 Dios guarda su palabra parte 2 está hablando de la escena de Micaías dice note entonces este pequeño profeta se puso de pie y dijo yo vi los espíritus ambos lados del trono de Dios perdón párrafo 22 yo guarda su palabra párrafo 22 este pequeño profeta hablando de Micaías se puso en pie y dijo vio los espíritus ambos lados del trono de Dios y ellos estaban en una reunión allá arriba y decían ¿a quién podemos hacer descender que haga su vida allá a Acap? porque la palabra de Dios ha dicho que él debe morir y los perros deben lamer su sangre uno dijo les diré lo que haremos lo haremos de esta manera y otro decía lo haremos de aquella manera y amigos Dios hoy está obrando en el cielo de la misma manera como boró allá y un espíritu salió el cual era un espíritu mentiroso y dijo yo sé cómo lo haré permíteme bajar y entraré en este seminario en esa escuela y lo ungiré a cada uno de tus predicadores porque ellos no conocen la palabra de todos modos cuando Satanás tiene éxito cuando Satanás puede entrar en la persona cuando el creyente no conoce la palabra de Dios no una parte la palabra de Dios porque cuando se trata de una parte conocerla se da cuenta de la denominación pues algunos son doctores en divinidad ¿sí? entonces ¿por qué? ¿por qué es que la comisión para no fallar la comisión para entrar a Canaán y yo le mostré que Canaán era tipo del Espíritu Santo ¿sí? para entrar hacia allá se requería que la palabra de Dios esté en la boca que será la comisión para no fallar la comisión para que te vaya bien la comisión para que prosperes ¿cómo está en mi boca si no la conozco pues hermano? ¿sí? entonces el profeta dice ¿qué es la desgracia de oír la palabra de Dios y no interesarse en conocerla no dijo ve profeta que de esa manera este Espíritu dijo yo voy a ir ¿por qué? ellos no conocen la palabra pero como no conocen la palabra piensan que mientras tengan un pequeño escalofrillo en su espalda ¿no? se emociona el creyente propinso a espíritus cerrados tiende a ser bien emocionalista ¿no? él no puede controlarse ¿no? uy hermano es algo que uy ¿no? ¿por qué? la escasez de la palabra de Dios lo hace dejarse dominar de las sensaciones ¿se da cuenta? por eso cada una de nuestras actitudes debemos vigilarlo por la palabra de Dios por eso dice aquí ellos piensan que mientras tengan un escalofrillo en la espalda aleluya yo no puedo gritar ¿no? que tremenda esta es la presencia de Dios ¿no? ese profeta dice ¿qué es? la falta de conocer la palabra lo sustituyo ¿por qué? dejarme dominar de las sensaciones ¿no? y ahí es donde el diablo trabaja ¿se da cuenta? por eso dice ellos piensan que mientras tengan un peñal escalofrío en su espalda pueden gritar un poco y a eso es todo eso es todo lo que ellos necesitan ¿se da cuenta? el pensamiento eso está en su mente ¿se da cuenta? ¿ve? observe ¿cómo es que sin la palabra de Dios vamos a dejarnos dominar estas cosas ¿no? por eso le digo es bueno congregarnos es bueno adorar al Señor es bueno gozarnos danzar pero recuerde ¿dónde está nuestra confianza? ¿no? por eso dice ¿qué hace? o un pequeño escalofrío en la espalda o puede gritar un poco y eso es todo eso es todo lo que ellos necesitan ya está ¿no? y dijo el demonio yo los haré que profeticen una mentira porque ellos no conocen la palabra hermano y hermano si hay algo que un nacido debe estudiar debe conocer y estudiar es la palabra de Dios el problema de esto es que procuramos edificar no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y escuchen ustedes santos de muchos años que tienen mucho tiempo avergüénsense que han sido santos por 20 años tal vez y todavía no saben más de la palabra de Dios que caer en una pequeña sensación ustedes deben estar viviendo basados ustedes están viviendo basados en una emoción y en su iglesia o tenemos esa iglesia la más grande tal vez de la ciudad uno de estos días construiremos tal vez una más grande meten sus cabezas en la televisión en la noche están leyendo esas revistas viejas de historia de la vida real supuestamente y toda clase de tonterías como esas cuando deberían tener sus cabezas metidas en la palabra de Dios todos los días porque cuando Dios le está diciendo a José no te apartes de 10 de noche esta es tu comisión es la única manera de ser libre de demonios de posesión demoníaca porque le dije hay una lucha hay una batalla Satanás quiere tomar el control de la persona y hacerlo mover solo por emociones entonces le dice a José para que te has prosperado para que no te vaya mal esta es tu comisión no te apartes que no se aparte están a punto de entrar a Carán pero que la palabra ya no se aparte ¿por qué? porque espíritus ¿no? bajo la autorización de Dios piénselo Dios los va a autorizar y entraron allá en los días de Micaías ¿por qué? dice la palabra de Dios no era aquello en lo cual para ellos era una comisión para el verdadero creyente que va a entrar a Carán o al Espíritu Santo para ellos la palabra de Dios es una comisión voy a regresar ¿no? de Dios párrafo 81 como mensaje como estuve con Moisés vemos esas cosas en la Biblia pero luego encontramos como Dios vino y nos enfatizó en estas ciertas escrituras por eso dice párrafo 81 cuando dice el final del 80 del 80 decía nunca se apartará de tu boca este libro de la ley luego dice párrafo 81 de tu boca lo que tú estés diciendo no solo lo que lo leas y te vayas háblala vívela enséñala sino que de día y de noche me interesa en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ven como va a ser un consue de este día ven como va a ser un consue de la iglesia espiritual es la misma clase de consue que ellos tenían en la iglesia natural la iglesia espiritual tiene que ser la misma cosa ¿cuál es la comisión del creyente? la palabra de Dios ¿se da cuenta? para poder cruzar allá al otro lado voy a leer el párrafo 96 del mismo mensaje como estuve como hice estaré contigo párrafo 96 aleluya dice así observen lo que Josué hizo ¿qué puso el primero a los clérigos? no señor él puso la palabra primero dijo tomen esa arca y todos ustedes sacerdotes quédense a distancia de ella quédense detrás de ella no traten de guiarla dejen que ella los guía a ustedes entonces el profeta nos muestra había un obstáculo allá recuerde los tipos ¿no? los tipos allá en la Biblia en toda la Biblia vimos que es lo que necesitaban la gente en Hechos 2 Jesús dijo hay algo que les conviene ¿no? que yo me vaya para que venga pero que los llevó que los guió hasta esa promesa la misma regla que Dios usó allá para guiarlos a la promesa que era tipo del Espíritu Santo la misma regla Dios está usando acá de este lado con Josué entonces con Jesucristo y Josué mire dice ¿qué es lo que puso Josué primero? no a los clérigos no el líder no el sacerdote menos hermanos su propio concepto su propia idea ¿qué es para cruzar el otro lado? para el obstáculo es el Jordán muerte ¿cómo llegar allá? ¿cómo entrar a la tierra prometida? ¿qué se requería? el protagonismo solo de una cosa la palabra de Dios ¿sabe por qué? porque fe reposa en la palabra de Dios ahí empezaba su caminata mientras tanto los otros años eran solamente habían salido solamente estaban en el desierto pero ahí empezaba su caminata hacia su promesa hacia el Espíritu Santo en tipo allá ¿qué es lo que los iba a llevar allá hacia el Espíritu Santo? ¿qué es lo que nos va a llevar a la estatura de un verón prefecto? ¿cuál es el fundamento? fe ¿sí? y eso es el protagonismo de la palabra de Dios eso es fe ese es el protagonismo absoluto de la palabra de Dios en el creyente entonces ¿qué es lo que los va a llevar? no los clérigos no la iglesia no nuestra propia pero la palabra de Dios ¿qué hizo José? no puso a los clérigos no señor él puso la palabra primero dijo tomen esa arca y todos los sacerdotes quédense a distancia de ella quédense detrás de ella no traten de guiarla dejan que ella les guía a ustedes ese es el problema hoy día nosotros tratamos de adelantarnos de la palabra y pasarla por alto y hacemos que la palabra cuadre con esto y que la palabra cuadre con eso oh hermanos ¿se da cuenta? como la Biblia mostraba José puso el arca ¿no? y parece una historia pero el profeta viene y nos muestra aquí cuál es la regla para nosotros para caminar hacia esa promesa hacia el Espíritu Santo por eso dice lo que necesitamos hoy día es seguir la palabra párrafo 98 la palabra guió el camino cuando llegó al Jordán ella lo dividió ¿quién es Jordán el obstáculo? hermanos hay obstáculo en su vida para fe ¿qué es lo que va a abrir ese obstáculo hacia fe? la palabra de Dios hay obstáculo en su vida para virtud ¿quién es lo que va a abrir esos obstáculos? la palabra de Dios hay obstáculo para ciencia ¿si? o para conocimiento ¿qué es lo que va a abrir? ese obstáculo es la palabra de Dios hay obstáculo para templanza ¿qué es lo que va a abrir? ¿no? esos obstáculos para que se establezca templanza la palabra de Dios hasta el amor fraternal hay obstáculos cosas que ya están ahí poderes que ya están ahí impidiendo que el creyente entre en su promesa ¿pero qué necesitamos para caminar en esa estatura de un moro perfecto? el material no lo tenemos en la tierra la palabra de Dios para abrirnos más allá de todo obstáculo hacia esas siete virtudes solamente es fuera de ese valiente para ser protagonista la palabra de Dios ¿se da cuenta? esa es la clave esa es la clave por eso necesitamos el poder ¿cómo hermano? ¿cómo llegamos? yo soy esto lo he intentado no he podido si Moisés también dijo lo intenté y no pude porque te presentaste tú toma la presenta la vara le dijo en este caso ese es el secreto ese es el secreto presentar la palabra de Dios por eso dice ve la palabra que dio el camino cuando ella llegó al Jordán cuando llegó al Jordán en la palabra ella lo dividió y ellos pasaron al otro lado en su primera campaña él puso escuche él puso lo que es primero primero ¿qué hace? fe por eso ¿y dónde reposa fe? en la palabra de Dios ese es el fundamento porque todas las demás cosas que lo va a lograr usted en su vida todas las demás virtudes lo indispensable es la palabra de Dios ¿sí? lo indispensable es la palabra de Dios entonces ¿qué es lo que se necesita para caminar hacia el mundo del Espíritu Santo? que tomemos una decisión de poner primero eso es en nuestras vidas de poner primero lo que es primero primero en nuestro pensamiento primero en nuestro deseo primero en nuestros objetivos primero en nuestro lenguaje lo que es primero es primero cuando una persona hace eso observe lo que pasa él puso primero lo que es primero él tenía una razón para eso él tenía una razón Dios lo había comisionado a hacer eso quédate con la palabra deja que la palabra lo haga en toda campaña ellos salieron triunfantes en la batalla ¿por qué? porque Dios les había ordenado poner el arca primero aleluya en toda batalla la batalla para la fe la batalla para virtud la batalla para ciencia todo eso es por batalla es por guerra ¿sí? todo ese Jordán toda esa muerte ahí ¿no? por eso el ocuparse de la carne era muerte eso que significaba el Jordán nos ocupamos de la carne y eso para lo que estorba para fe entonces la palabra de Dios va a enseñarnos y no solo va a enseñarnos si lo mantenemos en protagonismo hasta que esté en nuestra boca hermanos nos va a abrir el camino hacia eso ¿sabe qué? hacia la estatura de un hombre perfecto ninguna persona puede lograrlo si no toma la misma comisión de Josué esa es la clave para ir ahí esa es la clave para llegar ahí el protagonismo absoluto de la palabra de Dios ¿no? entonces el profeta dijo uno empieza como un hacha sin filo como que no lo haya sentido ni por allá ni por acá no se detenga sigan más ¿ve? hasta que usted dice termine siendo como una navaja ¿no? que puede cortar un pelo en el aire ¿sí? así de exacto y preciso con la palabra de Dios voy a leerles el mensaje el día de victoria el día de victoria por eso en toda batalla no hay quien pueda detenerlo a la gente que hace eso ¿no? pues cuando miramos la estatura de un hombre perfecto oh hermano que difícil si usted pone la palabra de Dios ya no hay quien le pueda detener porque ve busca por la palabra de Dios conocer lo que a Dios le agrada usted estará luchando ve usted por ser un cristiano virtuoso por tener un testimonio con Dios y su pueblo es gloriosa esa condición párrafo 126 del mensaje el día de victoria dice esto dice esto oh si nosotros únicamente pudiéramos ver eso si usted únicamente pudiera ver que estas cosas que parecen ser tan difíciles fe virtud ciencia ¿no? la estatura de un hombre perfecto estas cosas que parecen ser tan difíciles recuerde el profeta va a predicar esto Apocalipsis 15 los que han alcanzado la victoria sobre la bestia su imagen sobre todo victoriosos un amar de vidrio mezclado con fuego con el sello de Dios ¿se da cuenta? el amor divino pero dice estas cosas que parecen ser tan difíciles y les molestan a ustedes son luchas son cosas para quedarse quieto todas esas cosas difíciles ¿ve? enfocar sus binoculares pero todas esas cosas enfoque sus binoculares en la palabra de Dios y hablar la palabra y luego solamente caminar adelante con lo que está escrito eso es todo lo que hay que hacer porque nosotros llegamos a ocasiones que decimos Dios yo no sé qué hacer estoy en contra de la pared hermano hable la palabra diga Señor yo creo y empiece a caminar hacia adelante ¿si? Dios hace la apertura del mar y usted solamente continúe caminando ¿a dónde va el profeta a mostrar este día de victoria? no sé ¿a dónde va? estás tomando Apocalipsis 15 ¿a dónde va otra vez? párrafo 127 ¿a dónde va? ahora nos damos cuenta que Josué oró en ese mismo momento dijo Señor lo que sucederá él tuvo un día B un día de victoria y él venció entonces cuando él venció al río y llegó al otro lado el obstáculo hacia su promesa él venció al río y llegó al otro lado ¿qué hizo él? él puso el arca la palabra estaba en el arca él puso eso primero ¿se da cuenta? por eso hermano fe que hace le interesa saber lo que Dios quiere que se haga ¿cómo saberlo? lo que Dios quiere que se haga está escrito en su palabra pero no solamente pues en un versículo diario tiene que comer el libro ¿se da cuenta? tiene que comer el libro entonces de esa manera usted conoce lo que la palabra de Dios dice ¿qué hace eso? hermano ante ese cristiano ya no sé si él logra trabajar por hacer protagonista de la palabra de Dios entra en el mundo de fe y si entra en el mundo de fe la fe ¿no? esa misma arca el protagonismo lo abre paso a todo el Jordán sea para virtud para ciencia para templanza para paciencia para temor de Dios para amor fraternal para lo que sea el Jordán tiene que abrirse paso todas las cosas que a usted le molestan todas las cosas que parece difícil las cosas que parece que usted está contra la pared ¿hay una salida? pues la hay ¿hay una opción mejor? la hay para eso Dios envió los siete sellos no volverá vacía no quedará sin efecto la palabra de Dios tendrá resultado cumplirá aquello para lo cual yo le envié dice el Señor solamente hay que saber para que Dios le envió y hay que saber cómo usarlo de repente quiere conducir el carro se mete debajo a ver que hay para conducirlo no cuando usted sabe cómo usar un vehículo disfruta más glorioso que un vehículo más glorioso que un avión más glorioso que una nave espacial más glorioso que toda una nave de guerra en la palabra de Dios solamente hay que saber darle su lugar lo primero primero aleluya ¿cómo puede haber fe sin el protagonismo de la palabra de Dios? recuerde hay una fe de Satanás que también va con la palabra pero con una parte pero usted trabaje hasta que en su boca en su pensamiento y en sus acciones esté la palabra de Dios y luego eso le abrirá paso hacia amor fraternal hacia todas las virtudes hacia el sello de Dios ¿quién los llevó hacia allá? hacia Canaán? hacia Gilgal? el arca no sus fuerzas no sus fuerzas no su valentía solo su obediencia para poner primero lo primero aleluya hermano es que yo soy esto yo soy lo otro no me importa ya lo sabemos no quiero saber sus debilidades así no lo diga ya sabemos que no hay nada bueno no cuenta para nada el pensamiento humano ¿sí? pero hay algo hay algo que a usted le beneficia hay algo que le hará invencible hay algo que le dará victoria ¿sí? le hará le dará su día B eso es el protagonismo de la palabra de Dios ¿qué? hermano ¿qué hace eso? aleluya aleluya observa el párrafo 128 ¿qué dice? fíjense pero ahora en esto cuando Josué tomó primero la palabra y puso la palabra primero él cruzó él cruzó yo lo había dicho yo seré contigo no te fallaré yo estaré contigo ningún hombre te va a hacer frente todos los días de tu vida voy a estar allí no temas lo que va a suceder yo estaré ahí entonces con una comisión como esa ¿qué podía hacer Josué si no poner la palabra primero? ¿qué promesas? ¿eh? como sube como dice estaré contigo hermanos hay una realidad disponible gloriosa sublime para cada creyente se requiere que ponemos la incredulidad fuera de nosotros no es su dignidad no es su fuerza no es su potencia pero la gloria y el poder de Dios está disponible bajo las condiciones de él bajo el consejo de él bajo la guianza y el liderazgo de él y eso debemos anhelar mostrar las cosas por las cuales cada creyente no anhelamos ver a los creyentes victoriosos no debemos cansarnos debemos decir como Israel basta ya de masacres ya no queremos más un holocausto queremos hacer de nuestra tierra un lugar donde la reglita se sienta contento Israel natural dice eso ¿ah? Israel natural se aferra a eso Dios le proveyó recursos para no temer los circos romanos sin las edades y les proveyó la fuerza y la fe para no asustarse de las cruces romanas de las masacres romanas y a esta edad no le ha provisto recursos acaso a esta edad lo habrá dejado sin recursos para ir más allá del conformismo de la tibieza de la vergüenza que causamos con nuestra vida Dios nos ha provisto más recursos que a ellos Aleluya Dios no nos ha dejado sin recursos no señor no nos ha dejado sin recursos piénselo Aleluya entonces con una comisión como esa que podía hacer Josué poner la palabra primero ahí lo tienen con una comisión de parte de Dios ponga la palabra primero si párrafo 129 el puso la palabra primero y que sucedió el arca descendió primero al agua de que estamos hablando hermano estamos hablando de la estatura de un mono perfecto estamos hablando del sello de Dios no es Canadá en el tipo de Espíritu Santo como llegaron allá donde estaba el poder para moverlos hacia allá sus fuerzas nunca hubiesen atravesado el Jordán pero Dios dispuso poder para que lleguen allá si lo mismo para nosotros pero sabe que queremos como cristianos porque queremos luchar porque queremos caminar no que estamos buscando cuando entendemos lo que Dios nos dice que deben buscar caminar hacia el sello de Dios pero hay una batalla pero también hay una profecía de un día para cada creyente y nos enseña Dios como pelear en esa hora el soldado de hoy no está confiando en sus músculos en su fuerza ya no están entrenando sus músculos no no el soldado de hoy están entrenando su entendimiento para que sepa maniobrar nada más todas esas máquinas si para que sepa nada más conocer el avión y todos los misiles nada más se da cuenta gente hoy sin músculos y sin tanta fuerza física y habilidad física puede ser más que los que tenían eso en otro tipo de ejércitos anteriores si nuestros hermanos en las edades pelearon Roma se levantó contra ellos planes papa tras papa ve usted con planes específicos para arrasarlos de la paz de la tierra Dios no los dejó sin recursos los provee los recursos para no tener miedo los recursos para no ser cobardes para no negarlo a él y no los pudieron erradicar de la paz de la tierra los mataron más que lo persiguieron más que a nadie en la tierra se da cuenta el evangelio llegó aquí usted cree que el diablo nos va a aniquilar hoy no pues hermano solamente hay que entender sus tácticas de engaño y querer un día ser hambrientos de victoria aleluya no ser mezquinos con Dios de vivir una vida no a la altura del cristianismo deseemos vivir victoriosos invencibles pues hay con que hacerlo hay provisión para eso hermanos aleluya oh hermanos ve parrafo 131 dice pero ven Josué puso primero a Dios no es como usted va a entrar ahí porque no es su fuerza humanamente no hay forma de llegar ahí si porque humanamente jamás hubiesen llegado a hechos Caifás no los iba a preparar para hechos 2 Gamaliel jamás los iba a preparar para hechos 2 si ninguna religión de fariseos los iba a preparar ni de sauceos ellos no podían prepararlos no podían llevarlos a hechos 2 como Josué ni Moisés ni nadie podía llevarlos a ese canadán si pero era el arca quien lo llevó a hechos 2 el arca otra vez en piel humana Dios envió el arca de regreso tal vez en forma de audio si tal vez en forma de escritura tal vez en forma de creyentes también que están teniendo algo del arca si pero hermanos es un poder que jamás ha habido pero solo se activa cuando alguien entiende lo que la palabra de Dios es quien hace eso el que tiene fe aleluya atrévase a amar la palabra de Dios Dios no nos ha dado cualquier cosa el nos ha dado lo mejor que el cielo puede dar por lo tanto gran expectativa para cada uno de nuestros hermanos de la realidad gloriosa de la realidad sublime que seguirá sucediendo en la vida de cada uno de los creyentes aleluya podemos vencer si señor como Josué y Caleb pidió de 2 millones dicen que no pueden Josué y Caleb dijo podemos porque no está en nuestra fuerza no está en nuestra habilidad está en la palabra de Dios el poder para vencer aleluya gloria al señor no señor nos rehusamos ve usted a una vida cristiana derrota no 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 queremos una vida cristiana de vergüenza del evangelio no queremos eso porque ya la gente se acostumbró a recibir su paliza todos los días dando gloria al diablo ay el diablo me hace pasar esto el diablo me hace pasar esto no queremos contar la gloriosa realidad que me hace pasar Cristo Cristo me hace pasar por victoria Cristo me hace pasar por una vida poderosa Cristo me hace pasar por una vida invencible no quiero caminar bajo la sombra del enemigo quiero habitar bajo la sombra del hombre potente bajo certeza bajo seguridad bajo victoria aleluya no se detenga hermano no se detenga no postergue no algún día parece firme ahora ahora tomaré tu palabra Señor aleluya no sabemos del mañana los del mañana se encargarán de eso pero este es el día para usted este es el día para usted y Dios predecinó para usted un día de un día de victoria aleluya ánimo en la palabra de Dios aleluya por eso cantamos de esas cosas por eso es poderoso lo que se está cantando acaso no dice el profeta que ellos que los cantos de Apocalipsis 15 era la doctrina de ellos por eso cantamos profeta puso a los clérigos no señor puso a los levitas no señor puso el arca la clave no era los levitas la clave era el arca la clave no son hoy día los levitas sigue siendo el arca la palabra de Dios aleluya vamos a parar ahí y Dios lo bendiga cantemos entonces la clave no eran los levitas así dice la escritura y así dice el profeta aleluya oramos y luego cantamos y con el canto ya salen o bueno si quieren cantar también pues aleluya amado Jesús gracias por este momento que nos da señor por tu palabra que nos ayuda a internecer nuestro corazón hacia las verdades provistas para cada uno de tus hijos señor provistas señor directo y dirigidas para el corazón de los creyentes ayúdanos señor a que eso sea nuestro anhelo que pueda haber un entendimiento en cada corazón que nos has provisto los recursos para vencer no queremos vivir fuera de esa realidad señor no queremos ser Sansón moliendo para el enemigo sin ojos ciego y resignado no 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 queremos clamar señor danos una vez más ese día victorioso en el que vivieron aquellos héroes de la fe tú eres el mismo ayer y por los siglos señor no has cambiado no algún día señor si nos quedaron la semana esa semana la queremos vivir pero victorioso señor aleluya porque es tu promesa señor todos los músculos de fe para levantar señor tu palabra lo primero primero señor y nadie evitará el resultado padre para tus hijos señor en el nombre de Jesucristo que eso sea nuestro anhelo en cada corazón anhelando señor la victoria que tu palabra profetiza que eso sea el anhelo de cada uno de tus hijos para ellos mismos y para el resto de tu pueblo señor y que podamos trabajar ya de una manera señor con entendimiento y con mucha señor diligencia en esta labor de ser una casa tuya no queremos ser la casa del infierno no queremos ser el payaso del enemigo queremos ser la casa y el templo del Dios viviente aleluya ayúdanos a trabajar para eso señor ayúdanos a luchar esa batalla señor donde tu puedas ser el rey en nuestra vida señor puedas tomar el trono de nuestro corazón señor en el nombre de Jesucristo nos recomendamos a ello muy agradecidos por nuestro hermano presente y nuestros hermanos a través de la transmisión tu gracia y tu amor bendiga sus corazones señor en gran manera tu palabra sea señor esa luz eterna que ilumine su entendimiento señor y las tinieblas no prevalezcan señor ante la luz en el nombre de Jesucristo nos recomendamos a ello muy agradecidos por todo señor amén yo le bendiga hermanos gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.